Decirle que la dirección de la Policía Nacional en el día de hoy anunció que sancionó a ocho policías, atiendan esto, a ocho policías con apresamiento de 30 días por el atropello incalificable cometido contra el doctor Guasa Gómez y donde acusan que esto fue un delito grave, abusar de, casualmente, mírenlo aquí, ocho policías por el arresto, pero yo les voy a contar para que ustedes vean la diferencia de este caso con otro caso en un país, miren sancionan ocho policías por arresto del médico Guasa Gómez, tras una investigación la Policía Nacional determinó que los agentes incurrieron en falta grave, pero le echaron 30 días, miren en Guatemala qué pasó con tres policías que injustamente apresaron una periodista de manera arbitraria, para que ustedes vean la diferencia de este país que se llama República Dominicana y un país que incluso es más atrasado que nosotros, Guatemala, miren, ustedes saben a cuánto lo condenaron, miren aquí, y miren la periodista que fue violentada y arrestada de manera injusta, ustedes la están viendo ahí, miren aquí, Guatemala, condenan a tres policías por abuso de poder al detener periodista que cubría protesta, Norma Sancir duró cinco días detenida ilegalmente en el 2014, entonces ustedes saben a cuánto lo condenaron, a tres años, a tres años lo condenaron, mientras los policías que apresaron y ultrajaron, porque lo tiraron como una porquería en una guagua, lo torturaron y lo metieron preso para que lo torturaran y lo esposaron, le van a meter 30 días en Guatemala tres años, y miren lo que dice esta pequeña columna del periódico El Caribe, de dos hechos que se presentaron en Estados Unidos de protesta, frente al presidente de los Estados Unidos y al exsecretario de Estado norteamericano John Kerry, atiendan esto, el periódico El Caribe magistralmente nos recuerda este caso y ustedes lo van a escuchar, para que ustedes vean que no hay forma de defender este abuso que se ha cometido contra este médico, que estaba pacíficamente con un cartelón, oigan esto, con un cartelón, sin estar molestando a nadie, sin alterar orden público, él va caminando con un cartelón, ven eso tenemos que conseguirlo mañana para yo presentarlo, él va caminando tranquilamente, mañana yo le prometo, hay que presentarlo, derecho a protestar, miren lo que dice aquí, miren aquí, derecho a protestar, miren ahí, recordando, miren lo que dice ahí, durante un discurso de campaña el 24 de enero en Virginia, Joe Biden fue interrumpido 11 veces por manifestantes infiltrados que le gritaban asesinos por su apoyo a la matanza de Israel en Gaza, se pudo observar en televisión nacional que uno por uno con cada interrupción lo desalojaban del local de forma pacífica, algo similar ocurrió con John Kerry durante una intervención en el congreso, personas con manos supuestamente ensangretadas aparecían sucesivamente y también eran sacadas de manera ordenada, o sea, ustedes se imaginan al presidente de la potencia número uno del mundo, el país más poderoso de la tierra, un grupo de manifestantes gritarle asesino en su cara y lo sacaban sin violentarle su derecho, sin atropellarlo, sin apresarlo, 11 veces y un simple médico aquí que iba caminando pacíficamente por una calle utilizando un derecho que le corresponde recibió lo más brutales atropellos que usted se puede imaginar, por eso es que no hay forma de justificar esa acción de una policía que cada día está más desacreditada y que gobierno alguno ha podido cambiarla y que se han invertido muchísimo dinero y muchísimos recursos y que para tratar de cambiar esa policía y no hay forma de cambiarla. Por cierto, fue asesinado un coronel retirado de la policía, Tío, de uno que fue director de la policía, Nate Aldrin Bautista Almonte, que yo lo conocí, tuve la oportunidad de hablar con él antes de ser jefe de la policía cuando sucedió un hecho aquí que vino acompañando un jefe de la policía y era su tío, lo mataron para, ya la policía dijo hace unos minutos que tienen identificados los dos delincuentes que participaron en el asesinato, lo cual lamentamos mucho, porque siempre vamos a criticar, siempre vamos a criticar que le quiten la vida a nadie, por nada, por nada, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie.